Música Hola rekenianos, pues estamos llegando el día de hoy aquí a Kazakamitsuke que vamos a celebrar el día de la independencia de México en la embajada y tengo que encontrarme con Iku, pero no sé dónde está. Ya encontramos a Iku. Hola, hola, hola. Vean qué bonita se ve con su traje mexicano. Les digo que es más mexicana que yo. Pues él es mago, entonces hoy tiene este vestido de mago. Exacto, sí, porque me pidieron que haga magia hoy para el día de la independencia. Ya está llegando toda la gente, chequense nada más. Padrísimo esto. Silencio, ya empezó. ...de las familias mexicano-japonesas nos representamos. Cada uno de vosotros es un embajador, un emisario de México. Nuestras conductas elevan o disminuyen su imagen ante los ojos de todos. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ya empieza la comedera. Ya hay tacos al pastor. Chequen nada más. muchas gracias, hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? gracias wow, pozole, chequense nada más, qué delicia, tesoro mexicano mucha comida, ¿emocionada Aikú? sí, mucho kenianos, no se vayan a poner muy locos, pero vean quién llegó hola, Tania, ¿cómo estás? por fin, llegó bien tarde, dijo, hoy es día de México, vamos a llenar tarde así es, ¿verdad? así es ¿y ahora qué vamos a comer? ah, pues comemos birria y también tapos de pollo con sopa, que pica mucho wow de eso estoy aquí ustedes no lo saben, pero Aikú come mucho más picante que yo, está cañón sí, sí, me encanta, me encantan los chiles, habaneros le kenianos, estos no lo sabían, pero voy a hacer magia el día de hoy va a haber video, pero si el video sale mal, es culpa de ella no es cierto, es muy compleja, está muy pequeña siento mucha presión, oigan ya, estoy embarazada, cualquier cosa nooo Eusebio, tocando otra vez la marimba, va a hacer un concurso con esta gente aplausos 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 chequense a este monje, eh con todo y chela, venga señor monje, salud namaste hermano, namaste namaste, namast chela namast chela aplausos 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 vamos a empezar con esta revista que tenemos aquí, vamos a cortarla, más o menos a la mitad de esta forma de esta forma y así ya tenemos, ¿cuántos pedazos? dos dos, muy bien, veo que se sabe cortar vamos a cortarla otra vez, vamos a cortarla otra vez, más o menos por aquí así ¿tenemos cuántos pedazos? ocho ocho ocho, muy bien vamos a cortarla otra vez, más o menos por acá ahí está, ¿y ahora tenemos cuántos pedazos? bien son buenos para las matemáticas, eh ya tenemos la revista totalmente rota de alta forma vamos a tomar la parte menos por acá soplele eso, muy bien, nada más muy bien, gracias y de esta forma nuevamente tenemos la revista más o menos así nuevamente dale vista bien vamos a hacer la revista 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 ven, 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 ven ven de este lado un aplauso a muerte es quizás lindo aquí que puede irte cruzar, ¿ok? cuando diga tres, le pones aquí a la mitad una, dos, tres, córtale quizás, limpe cruzar yo soy una mamá de Lincoln Garifas ya le cortó perfectamente bien tenemos dos pedazos de bueno, ah, pasa mi gozo la hecha, la verdad las dos pedazas aquí tengo estas tijeras, ¿ve? y ahora está haciendo la transmisión en vivo del grito de México la están poniendo en ese proyector este niño ya está muy borracho y aquí están todos viendo rigenianos ya estamos terminando el día de hoy pero antes Eusebio nos va a contar un chiste cuéntanos un chiste me preguntan que de qué estado vengo pues vengo de estado de veridad los chistes de Eusebio sabes qué tan buenos son porque tanto se ríe él rigenianos ya termino este rollo que te pareció mire estuvo super padre la comida estuvo rica yo solo me comí un taco si es si logras comerte dos tacos ya eres como un dios aquí un banquete sí un banquete porque si vuela todo y hay unas filas enormes y entonces filas de qué tamaño enormes como mi pan ahí va ahí va la pancita ya merito verdad ya en tres meses más por el favor de dios vamos a tener sobrina el próximo año que vamos a andar aquí tengo mi niñero oficial bueno este ya me voy pues bien rigenianos ya vamos a terminar este vídeo porque ya se acabó la fiesta y ellas se van a sus respectivas tareas entonces esperamos que les haya gustado pronto va a empezar y su canal y suscríbanse los que no lo hayan hecho y nos vemos en la próxima adiós 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 adiós